Mujer A los ojos te miro y veo que eres fina Te invito a ver como se esconde el sol en esa colina Sacar sentimientos de mi cabeza recorriendo con mirada tu cuerpo Eso si es belleza quiero conocerte en mi brazo envolverte Y verte desnuda y con amor tenerte pero no tratarte mal Solo en armonía nuestro cuerpo sudado hago lo necesario para dejarte claro Esta intención de amigo nena yo la separo venena En esta noche la única bella reflejada tu es la luz de las estrellas Yo cumplo con mi rol de caballero pegarme a tus ojos color sol Y dejaré el sentimiento de niñito que llevo acá adentro Lo estoy sintiendo el corazón se me está encendiendo Con una fuerte llamarada al verte mirando desde mi almohada Dada la preferencia me gusta tu aroma de distinta esencia Nena me voy en la única creencia que los ángeles existen Lindura y pasión al ver como se desvisten Hablo un poco de poesía al sentir una vibra positiva Tan verso que algún día de mi mente la sacaría La sacaría My girl, my girl, my girl Y la sacaría Yo, my girl, my girl, mi papá Gracias por ver el video.